que F Norona Oficial y Fernández Norona en Facebook, que F Norona Oficial en YouTube, ahora sí no los veo así, los veo al mismo nivel, pares como somos. Es que hoy estoy en Tepoztlán, como pueden observar, ya atardeció, está muy bonito el atardecer ahorita, la verdad es que ando cansado, es que soy incansable, pues sí me canso. Estaba cansado, estaría en Tijuana ahora, pero ayer se pasan, fue una jornada espléndida ayer, espléndida por más que me la quieren amargar, algunos amarguetas que están ahorita dentro de ese tema, que están magnificando el gesto de bonomía que yo tuve ayer, que además lo platiqué aquí, lo platiqué con Lorenzo Corba, no sé si yo subí fotos, pero estaba en las fotografías, o sea, había prensa cuando estuve yo ahí, entonces algunos están queriendo tergiversar, intrigar, pues sí ahí está la intervención, hombre, o sea, son estas cosas las que te definen de cara a la Nación, en la transmisión en vivo que rompió récord, la transmisión, el número de vistas, no sé cuántas lleve, pero había roto, se fue el pico más alto de asistencia cuando estaba mi intervención, me dicen que ya debería pagarme regalías el canal del Congreso, es cierto, yo solo en la legislatura pasada, de 2009 a 2012 no existía el canal del Congreso en YouTube, solo en la legislatura pasada logré un tercio de las visitas totales que tiene el canal del Congreso, tiene 60 millones y yo tengo, yo solamente 20 de los 60 millones, un tercio, en un trienio, y lleva, no sé si 10 años el canal del Congreso, o cuánto, entonces es ciertamente impresionantes mis números, apabullantes, ahí no pueden discutirlo porque es un dato contundente, objetivo, les comenté en alguna transmisión, un periodista hizo, yo ya sabía que tenía 20 millones, lo que yo no había ubicado era el histórico del canal del Congreso, cuando él puso en su nota un tercio y dije, ¿cómo un tercio? Si yo tengo 16 o 17 de los videos más visitados en YouTube del canal del Congreso, pero él hablaba del histórico, entonces es muy impresionante los números y ayer mismo me comentaban compañeros que había tenido un pico impresionante, el más alto que haya tenido el canal del Congreso durante la comparecencia de Lorenzo Córdoba. No he revisado los medios, no hice, viernes es un mal día para medios, o era un mal día tradicionalmente, pensando en el impacto, fíjense cómo todo es relativo, es cierto, porque antes, en la época tradicional, cuando televisión, radio y prensa escrita tenían un poder enorme y lo que decían era así, el viernes era muy mal día porque el sábado casi nadie compraba periódicos, por un lado, y no había programas de radio ni de televisión, todavía el domingo había algo, Arcadio Barrón y López, muchas gracias por tu cotidiana cooperación, y también, ya se me había pasado, Páncer, Aix, saludos desde Macal en juicio de Lorenzo por los ejes electorales de Samuel y Márgara, sí, y billetes mexicanos antiguos, saludos, próximo presidente, he notado, es al revés, la H primero, que ya empiezan a hablar de usted para presidente en las noticias, mira, momento de apretar con todo, no sabía, no sabía que eso ya lo están también diciendo, esa posibilidad, yo creo que ayer fue un día muy importante, yo creo que fue un parteaguas, creo que fue una jornada histórica, porque es la primera vez que comparece, no fue invitado Lorenzo Córdoba, compareció en su calidad de funcionario público, en su condición de presidente del órgano electoral, y en ese carácter estuvo Emanuel Esaú, ídolo Ahorita, es usted top de los top, como siempre, Ahorita, yo pensé que está hablando de mi sobrina Aura, Ahorita, con H, fue un día muy importante ayer, un día muy importante, muy contento, porque cuando fui a saludar a Pedro Vázquez, yo ya me habían dicho que ya estaba Lorenzo Córdoba en, a ver, creo que este no lo vi, José Luis Juárez Vega, saludos, asombrosa la paliza que le dio en tribuna a Lorenzo Córdoba, venga a mí, no, como siempre, ni perdón, no olvido, y el apoyo para mi persona rumbo a la presidencia en 2024, sí decían a alguien impactante, y yo decía también, fue muy fuerte, fue muy, muy fuerte, fue una, ya la vi, porque la vi, Frida Meck, saludos, mi gallo desde California, muchas gracias, y gracias por tu cooperación, yo la vi en alguna intervención ahí mismo, en el pleno, pero estaba hablando, este, cretino, no se oía bien, y no me pareció, cuando bajé, a ver, me gustó mucho, punto, me sentí bien, satisfecho, que había hecho una buena intervención, estaba yo contento, bien, 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 mis compañeros me, no, mis compañeros fueron súper, súper cálidos, salvo algunos que ahí me di cuenta de su nivel de mezquindad conmigo, porque, no voy a decirles quién, pero había uno que estaba en su curul sumido como gollum, observándome, je, 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 entonces, este, Pedro y Silvano muy bien, fueron, pues, generosos y gentiles, porque ellos tenían una posición política, una preocupación legítima y una posición política de cómo enfrentar el tema de forma diferente. Ellos tenían esa convicción y reconocieron la fuerza y la calidad de mi intervención, la habilidad con que la planté en las condiciones difíciles en que siempre intervengo. Porque mis intervenciones siempre son en un contexto adverso. Fíjense, somos mayoría, somos la fuerza legislativa del movimiento y a pesar de eso, mis intervenciones siempre son a contracorriente porque hoy los ciento y pico de legisladores del PAN, todo el PAN está convertido en el Bronx de la Cámara. Entonces, todo el tiempo están provocando, injuriando, interrumpiendo, retando, maldiciendo. Son muy cobardes, son muy cobardes y intentan todas las prácticas posibles y no se han dado cuenta que mientras más me pullan, peor les va. Pero te interrumpe eso, sí es un hecho. Porque en la comparecencia que tuvo Octavio Romero Oropesa, una diputada del PRI, le soltó una retaila de preguntas y yo pedí de procedimiento la palabra. Y se me pusieron rabiosos cuando lo único ofrecí, inclusive de manera gentil, disculpas porque mi intención no era interrumpirla. Pero más estaba leyendo un documento, no había problema en detener la lectura del documento porque se volvía al punto donde había dejado la lectura y asunto solucionado. Abdullah Farr, viva el PT, viva Morena, viva México y muchas gracias por tu cooperación, Abdullah. Muy generosa. Entonces, les decía yo, no había ningún agravio porque se para el reloj en el momento en que yo pedí la moción de procedimiento. Y no te rompe la inspiración porque te estás leyendo. No, hombre, se puso majaderísima. Ahí está el video, majaderísima. Muchísimas gracias a Dale Play o Dale. Ahí le van, ahí es con H en este caso, unas murrayas. No, hombre, es muy buena cooperación, muy generosa. Soy fiel, si ustedes perdonen por no haber aportado antes. No, hombre, Oaxaca es en la casa con usted. Muchas gracias. No, hombre, no hay nada que disculpar, al contrario. Si hubiese sido esta la única, Manuel Cornejo, muchas gracias por tu cooperación. No, no, nadie. A ver, yo estoy muy agradecido de sus cooperaciones. Sin ninguna arrogancia podría quitar el superchat porque la vida es plena conmigo. Muchísimas gracias, ven, ven, nada más. Te sabí y cucuaxa. Yo como indígena mixteco de Costa Chica y Guerrero me alegro mucho de una persona como tú. Es la verdad. Ese fascista que dijo, no, no, ya no vas a saludar. Entendió al que entendió. Exacto, exacto. Sí, qué miserable, ¿no?, de burlarse de quienes tienen una lengua. Daniel Herrera. Se falta una reforma para menos de comunicación. Una barbaridad como los medios nos mienten en la cara. Es de una sinvergüenza inaudita. En los años 2024, así es. Caray, otra vez tan jerenosísimos. Argenis Javier Martínez. Argenis es como muy venezolano el nombre, por cierto. Muchas gracias, diputado Muero, por decir a los traidores de la patria lo que tú les dices, que se quiten la máscara ya. Sí, muchas gracias. No, hombre, están muy generosos otra vez. Por eso se pone rabiosa la derecha. Y no tiene ninguna obligación. Ya van 135 dólares. No tiene ninguna obligación de cooperar, hombre, nadie. No, no, no. Y si nadie cooperara, yo estaría igual de feliz, hombre. Muchísimas gracias a Eymar Julián Santiago por tu cooperación. Entonces, no vi los medios. No vi los medios porque estoy comentando que el viernes tradicionalmente hubiese sido un mal día. Pero como las redes, para las redes no hay día. Todos los días son buenos. Estuvo a todo lo que daba ayer. Estaba a todo lo que da hoy. Ayer creo que llevaba solo en Facebook 600 mil vistas. La intervención, que dura poco más de cinco minutos, llevaba más de millón y medio, creo, de personas alcanzadas. Ahora no vi porque llegué a ser home office. Gracias, diputado Noroña. No, gracias a ti, este, por tu cooperación, Mario Cruz. Gracias a ti. Fuimos con María Cristina, con Cristina, sí, con Cristina, a comer ahí, este, mariscos. Hace mucho que no comía los camarones a la diabla. Ay, cabrón, si me cayeron un poco, estaba bravísimo, o ya había dejado yo de comer picante. Así, Enrique Ibarra, homónimo, saludos, futuro presidente, desde Houston, Texas, es homónimo, del secretario de gobierno, compañero y amigo, aunque hace rato que tomamos caminos diferentes, él se fue a apoyar al faro, pero es un buen compañero, Enrique Ibarra. El secretario de gobierno, pues no, del gobierno de al faro, pues no, es precisamente como para presumir, pero un amigo es un amigo, hasta en tanto se pruebe lo contrario. Eric Campos, ¿cómo va el caso de Cabeza de Huevo? ¿Será procesado? Bueno, dice Cabeza de Vaca. Debe ser procesado, pues apenas salga del gobierno de Tamaulipas, ya no hay discusión, el fuero ahí se acabó. Pero ha sido una trampa, una triquiñuela, una traición a la legalidad, el que digan que tiene un fuero estatal, es una cosa miserable. Entonces les decía, pues, yo ayer muy buen día, muy buen día, o sea, una noche muy contento, pero llego a las 8 y 20, era el vuelo supuestamente, el 184 a Tijuana de Aeroméxico. No, qué mal, ¿eh? De verdad, yo no sé las líneas aéreas, no critico Aeroméxico solamente. Yo no sé por qué las líneas aéreas te maltratan, no es barato el servicio de transporte aéreo, nunca ha sido precisamente una ganga, y el hecho se ve súper oscuro, es que se oscureció, cabrón, y es temprano, pero ya, ya se metió el sol, ya como si fuera invierno, y si falta luz, acá parezco vampiro, y acá yo creo que también es como me reflejo un poco, no, no, este, no alcanzo a ver bien. Bueno, entonces les decía yo, llegué, llegamos al aeropuerto, además no conoce Ensenada, y no conoce Rosarito, ni Tijuana, no conoce Pascal Lijón, entonces iba muy emocionada para pasar su cumpleaños hasta allá, y nada, que no salió, Ataulfo, Patlán, saludos, pueblo cooperamos, se premia al buen trabajo que usted ha hecho, el pueblo, larga vida, patriotes como usted, muchas gracias, y muy generosa tu cooperación, Ataulfo, este creo que ya lo dije, sí, dije Enrique Barra, exactamente, desde Houston, ahí tengo amigos, les he comentado. Entonces, no, pues empezó a pasar el tiempo, y a pasar el tiempo, y ya, tenía en teoría 20 o 40 minutos de retraso, aunque seguía diciendo que estaba a tiempo, ya no estaba a tiempo, estaba todo el mundo formado, iba llenísimo el vuelo, estaba todo el mundo formado para subir al avión, yo me espero, siempre subo al final, es mi truco. Y, de repente, los mandan a sentarse otra vez, yo le digo, Ema, no, eso ya valió madre, no va a haber este, yo creo que ese vuelo se va a suspender, pues dicho y hecho, pero no, eran las 10 de la noche y no nos lo decían, no sé a qué hora se los dijeron, y muy mal, porque ellos ya sabían, inclusive fui a preguntar, y fueron, la verdad es que, en general, me tratan muy bien en Aeroméxico, pero de repente, pues no sé, si están ya hartos de la jornada de trabajo, José, me saludo, diputado Noroña, para toda la comunidad del canal, desde Green Bay, Wisconsin, fíjate, hoy me entero que Green Bay está en Wisconsin, sabía del equipo Green Bay, que desapareció, creo, ¿no?, o sigue, no sé, dejé de ver fútbol americano hace muchos años, por eso me pasó también lo de, lo de este, mandatar, que era un barbarismo, y acabó integrado al diccionario de la Real Academia Española, ayer que corregí yo, Tony Solís, la verdad me llena el orgullo, diputado, usted es un hombre con un gran valor, si usted no es presidente de la república, estamos tronados, no, no te preocupes, lo vamos a lograr, Daniel Herrera, Azucen Noreste, te hizo un video otra vez, necesitamos una reforma, muchos no vieron tu intervención, pero sí vieron las noticias de Milenio en Juriando, ¿por qué, qué decía, qué sacó Azucena Noreste? Azucena Noreste, pues vino de Nuevo León como una periodista con mucho empuje, me hizo algunas entrevistas al principio, siempre ha sido de derecha, es difícil que viniendo de Monterrey no lo fuera, de los medios, aunque también ha habido gente muy decente en los medios en Monterrey, en Nuevo León en general. Pero es dominante, ¿no?, la posición de la derecha, y se ha ido derechizando espantoso, y es muy poco seria, es muy poco seria, la verdad es que muy poco profesional, y no puedes hacer una legislación de los medios de comunicación porque van a empezar a gritar, ataque a la libertad de expresión, son miserables porque mienten, mienten a sabiendas de que mienten, se parecen a Álvarez Maynes, se parecen a, pues son la derecha, hombre, la derecha es así, miente, intriga, tergiversa, falsea. Lo bueno es que ya está ahí el video, hoy sí, no saben qué daño me hacían en 2009, 2012, no sé, será, lo que ellos decían era verdad. Argenis otra vez hace otra cooperación, nosotros los mexicanos en el exterior vamos a empezar a promover la reforma eléctrica, muy bien, el litio es, de ahí para los mexicanos, les gritaremos a los traidores de la patria que será mejor que voten a favor. Sí, hay que ubicar a quienes se opongan, que quede claro y ya acabar con sus carreras políticas, no puede ser que se siga apoyando a gente que es traidora a los intereses del pueblo. Entonces, total, que las 10 de la noche, y me entero por otra manera, que no iba a haber el vuelo, que estaba, se suspendieron los dos siguientes vuelos, se suspendieron, punto, y se retrasó 12 horas el vuelo, no es imputable Aeroméxico, eso también hay que decirlo, no es imputable Aeroméxico, fue un problema de clima. En Tijuana, que al parecer había neblina o algo así, muchas gracias, ya Emma está esforzándose en ponerme más iluminación, bajo la lamparita que tenemos allá en el buro, y algo ayuda, algo ayuda, pues yo creo que tengo que comprar más bien ya. Cabrón de Vicente Serrano quedó de regalarme unas lámparas, ya hasta se parece a Víctor Baez, de allá de Pátzcuaro, que como decía una canción, prometes y prometes, prometes y prometes, y nada, como de hace tres años de mi cumpleaños, según me iba a regalar Vicente Serrano unas luces acá chingonas, yo debo comprarlas, las coperachas hay más que suficiente para comprar las luces, la chingadera es andarlas cargando para todos lados, porque aquí, bueno, no me había tocado que a las seis de la tarde ya se pusiera como de noche aquí, no recuerdo, la verdad había estado en lugares, bueno, no me acuerdo, y ahora que nos trasladamos para acá, hace ratito estaba metiéndose el sol, ay, se acabó, se fundió un foco también, eso, eso influye, son dos, cuatro, son cinco focos ahí de esa lamparita, y uno ya valió más, bueno, pues todo, pero, pero así está, no pasa nada, no pasa nada, entonces creo que salió hoy a las nueve de la mañana, a mí ese horario ya no me servía para el evento al que iba a ver, al que iba a ir, ayer Cristina Ábalos muy comprensiva, pero sí está feo, porque hizo un esfuerzo de meses de organización, lo bueno es que no era solo mi intervención, era un evento más grande, pero mi intervención pues ya no se dio, Emma pues estaba frustrada, porque ya se había hecho la idea de que iba a estar en su cumpleaños, allá en cena de Rosarito, echándose su langosta, allá en Puerto Nuevo, ya le tocará, yo la verdad es que le decía, no, ya no me da el horario de las nueve, vamos a regresar, vamos casi a las doce de la noche a dormirnos, lo cual fue cierto, es mi héroe, esa luz desde Sacramento, California, Julio de la Rosa, muchas gracias por tu cooperación, y además qué bueno que no nos dimos cuerda, porque nada más faltaba, que me subiéramos levantado temprano, fuéramos por la camioneta, para ir al aeropuerto, y resultara, que no había tal, esa es otra historia, que no les contaré, Daniel Herrera, tengo un video de Chicago, Ciudad de México, con Aeroméxico, ir a ratificar, traigo, ah, un vuelo, perdón, tengo un vuelo, ya ve nomás, es que aquí como, o sea, estaba iluminado pobre, pero aquí me deslumbra, tengo un vuelo de Chicago, Ciudad de México, ir a ratificar al mejor presidente, que hemos tenido, larga vida, al diputado Noruña, muchas gracias, Daniel Herrera, y que le regale un micrófono, pues ese, tengo un hombre, pero ustedes, no somos raros aquí, tienes como audifonitos y tal, súbanle al volumen, a su chingadera, hombre, ya es un solucionado, yo les decía, que, fue un súper día, a pesar de que se canceló el vuelo, y le dije, bueno, hombre, pues ya nos regresamos, a Tepoztlán, y sí, tan ando cansado, que llegamos después de comer, y me, me eché, hice home office, y ya no quería pararme, a hacer la transmisión, dije, no, ya mejor me sigo, hicimos una compra ahí, cómo está la gente, es, es terrible el miedo, bueno, a mí me asombra, que la gente, se olvidó que es mortal, se olvidó que se va a morir, se olvidó que es inevitable, y bueno, no porque seas mortal, pues te vas a andar jugando la vida, aunque los de las motocicletas, piensan, yo creo que son inmortales, claro, pero, fuimos a una tienda, de ropa, no deportiva, sino para caminata, en caminata, en la montaña, y este, para comprar unas botas, y pantalones, ya parecen, de por dios, héroes que traemos, y, la, 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 dependiente, del lugar, yo llegué, me compré un helado, cabrón, ahí en la plaza comercial, porque si vas comiendo helado, nadie te puede andar chingando, que, yo cubrebocas, ¿no? que, no, hombre, son, mucha gente, ya los trae abajo, ya están hasta las orejas, del tema, ¿no? También, lo vi, pero, ya ves, nunca falta, ¿no? Algún cretinazo, entonces, con mi heladito, entonces, llego a la tienda, no puedes entrar con helado, a la tienda, eso también, siempre, eso sí o sí, entonces, le dije, pues, este, ¿cómo estás una tiendita chiquidita? Le dije, si tenía mi talla, dijo, no, pase, le pone aquí el helado, y, se pone el cobreo, o sea, se va a deshacer mi helado, Francisco Tinajero, póngase en forma, porque necesitamos que haga una campaña prensal, como la que hizo AMLO, claro, en 2018, claro, en forma estoy, simplemente, pues, me canso, AMLO manía, oficial, los migrantes comenzamos a viajar a Nueva York, a apoyar a AMLO, como la apoyamos a Noronha en 2024, muchas gracias, muchas, muchas gracias, muy bien eso, está bien, aprovechen para decirle, vamos contigo y con Noronha en 2024, entonces, muy bien, la verdad, está todo, estoy muy contento, entonces, en la tienda, la mujer tenía miedo, tenía las dos vacunas, traía el pinche y cubrebocas, está en un espacio chiquito, y, y, hay razón, porque una amiga de ella, su mamá, se vacunó dos veces, se puso la vacuna, le dio la chingadera, le volvió a dar y se murió, pero, quién sabe qué enfermedades tenía además, la mamá, seguro, algunas enfermedades crónicas, degenerativas, seguro, había vivido, pues, dificultades de salud, muchas veces por pobreza, no, pero la gente ya no, no investiga, no, no sé, ahora sí que le dan pavor y valió madre, entonces, y ya, ese debate lo tengo momentáneamente perdido, aunque vieron ayer al farsante de Lorenzo Córdoba, en el INE habla con el cubrebocas, y no te deja, o pretende que no hables sin el cubrebocas, allá los que se dejan, porque el tipo habló todo el tiempo sin el cubrebocas, porque habló sin el cubrebocas, si es un convencido de que debe usarse, y si la cámara está cerrada, a diferencia del INE que tenía a todas las puertas abiertas, una super ventilación, una distancia enorme entre persona y persona, no era el caso, él estaba en la tribuna y estaba mucha gente ahí, y hablaba sin el cubrebocas, si es un farsante, este ya lo comenté, si el de Argenis también, Ramón Camacho, híjoles que no veo bien, Lorenzo y los jueces, según los respetos de la constitución, no veo, si sus sueldos, fue lo que comentamos ayer, no, son unos desvergonzados, son unos desvergonzados, es que, dejen quito esto tantito, para poder leer, porque si no, no puedo leer lo que pusieron, Gerardo Cañas, mi candidato auténtico del pueblo, usted tiene apoyos de abajo, somos lavaplatos, cocinos gente de limpieza en hoteles, qué tal, fíjate, ahorita que hiciste eso, Gerardo Cañas, Javier Jara, adelante el licenciado y mejor orador, fíjense que, ahorita que están comentando eso, Bobby Trujillo, y sus estelares del norte, esa luz es de Tijuana y Mexicali, duro con los papanatas de Quinta, sí, muchas gracias, este, vamos a poner la lámpara otra vez, que sí se oscurece bastante, es que no alcanzo a ver luego los comentarios, es que ese es el problema que la luz me impide, no, es que no alcanzo a ver si está la luz, muy molesto con YouTube, no me avisa cuando se conecta, eso me parece, gracias por su presentación, María Morales, que le des click a la campanita, María Morales, me dicen, muchas gracias por la cooperación, fíjense que ahorita que decía Gerardo Cañas, o Fernando, Juan Alonso, los mexicanos no deben ya promover artistas, o actores para legislar, o que si quieren legislar, que estuvieran saludos desde Matamoros, Tamaulipas, te traigo esta alegre canción, a ver, vamos a ver, Juan Alonso, ¿dónde está? ¿dónde está? Oh, no, no quiero, no quiero terminar eso, no quiero, Gerardo, sí, Gerardo Cañas, fíjense que ahorita que dice Gerardo eso, me dio, hoy tuve dos momentos muy, muy bonitos, cuando llegué a la plaza comercial, Reforma 2, 2, 2, es a donde fuimos a comprar la ropa, para la montaña, los trabajadores que están ahí, pues, lavando carros, y que hacen, le hacen un tratamiento, se esmeran, la verdad es que su trabajo es de mucha calidad, la primera vez que nos hicieron una camioneta, era de plena pandemia, estaba cerrando la plaza, ¿y se llama el marzo de tu cumpleaños? Ah, pues me está recordándome que era mi cumpleaños, se llama el marzo del 2000, no la hicieron en la camioneta viejita, la que le regalé a mi hijo, y quedó altidísimo, quedó muy bien, de hecho la debo llevar, no, pero no le puedo contestar, ahí, estoy en la videocharla, ¿no? que, que a ver si, si puedo hablarle en, en un momento, es que tuvo un problema, mi hermano Raúl, con, ya bien, son terribles en el Estado de México, y tuvo un problema con un vehículo, que le salen con que las placas están, este, a ver, a ver si pudo hablar con él, si no, ahorita le marco, que, cambió las placas al DF, pero se le olvidó al güey, quitarle el engomado del Estado de México, entonces le salen con que las placas son falsas, está toda la documentación, están todos los pagos, pero el Estado de México son terriblemente arbitrarios, y lo llevaron al Ministerio Público, al vehículo y al joven que iba manejando, y son, y tienen dinero en realidad, son unos pasados, son unos pasados, esto fue en Villa Nicolás Romero, entonces, hace rato hablé con él, me comentó, ya, le dije a Mónica, que buscar al particulero del fiscal del Estado de México, que son terribles, son bien prepotentes, y este, y ahorita me habló Raúl, ¿qué pasó? Este, entonces no pudiste hablar con Raúl, le dije mensaje, Gerardo, ahorita, porque nunca me contesto, le dije mensaje, Raúl, espero, y si no, pues bueno, a ver, entonces déjenle hablo, porque, déjenle hablo, porque así no se puede, permítanme un segundo, este, perdón por la interrupción, porque además, les puedo comentar algo importante, les estaba comentando, lo de, los trabajadores, que lavan los autos, ahí en la plaza, Reforma 222, y uno de ellos, me insistió ahí en el, obvio, están buscando chamba, entonces, está bien, pero, pero voy a, aquí la chinga, este, ahora me dice que lo guarda, este teléfono, yo no lo entiendo, porque hace esas cosas, ahí está, no, casa uno guardado, entonces les decía, entonces me dijo, que si me lo lavaba, que no sé qué, dije, bueno, ándale, Armando, Baena, Noroña, a todos los mexicanos, te queremos y te admiramos, porque simplemente eres un chingo, muchas gracias, eres un guerrero, Noroña 24, sé que vas a poner orden, si, este, ayer, además, gente del movimiento, ahorita lo vamos a comentar, en súper mal plan, súper mal plan, y entonces me dice, que si me sacaba una foto al final, gracias, cómo no, le digo, pues con mucho gusto, fue muy, muy bonito, muy bonito, y fue un buen detalle, me gustó mucho, nos tomamos la foto y ya, y luego tomo camino para, para acá, para Pueblo Quieto, ¿qué pasó? Oye, estoy, ¿qué pasó? ¿ya? Ah, perfecto, pues, órale, estoy en la transmisión, güey, órale, vale, ya lo resolvieron, qué bueno, yo les decía yo, agarramos por viaducto, iba a tope, que vamos, está la madre de tráfico, y no, se le han cerrado además, cierran los accesos, no, te da un pinche gusto, porque ahí vas por la lateral, la vuelta, rueda, donde te avienta el carro, no, no, es horrible, 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 y ya, muy adelante, una entrada, y entonces, pues, los vendedores, aprovechan, como vas a vuelta, rueda, pues, para vender sus dulces, aguas, lo que sea, Daniel Herrera, reformemos la ley federal de radio y televisión, ahora a favor del pueblo, y no como la última modificación, sí, a favor de los, de Televisa, Pepeña Nieto, Televisa, tienes razón, y muchas gracias por tu cooperación, ustedes insisten mucho, yo creo que tienen razón, porque que peguen de gritos, pero yo creo que sí hay que regular, por lo menos que tengan la obligación de abrirle espacios, si están hablando con mentira, tengas el derecho a réplica garantizado, porque sí es terrible, como tergiversan, y sus campañas de mentira permanente, aunque no te ibas a acabar el recorrido por los medios, con sus campañas, son todos, todos en, ordenaditos, como le dicen now, sincronizado, entonces una señora, había una señora mayor, vendiendo sus dulces, entonces saqué dinero para, una moneda, ¿no?, para darle, y antes de que yo se la diera, Noroña, estamos contigo, nos da mucho gusto, te agradecemos, que defiendas al pueblo, no hombre, me dio tanto sentimiento, me dio ganas de llorar, ya les digo que no lloro, de dónde son, de adentro, está mal cerrada una puerta, tiene un botón ahí, tiene un botón ahí, bueno, si no la apago, ahorita que termine la transmisión, no le haces caso a Rodrigo, de pícale, bueno, entonces les decía yo, me dieron ganas de llorar, del sentimiento, que me dio, de la emoción, del cariño, de gente humilde, humilde, cabrón, que está, haciendo un esfuerzo, en condiciones cabronamente duras, en pinche y solazo, con la contaminación, con los carros, con todo donde la neura, querían se meter al viaducto, y ellos ahí vendiendo sus cositas, además corren para, no, no dudo, hay gente, hay gente mala, gente mala, que de repente pide algo, y se les da la fuga, cabrón, ya no los alcanza, porque hay, hay cabrones, hay de todo, la verdad, y me dio tanto gusto, su, su felicitación, hombre, porque me llega de todos lados, o sea, en la mañana, desayune Marta Andrade, buenas tardes diputado, por favor, mencione, a la gobernadora, lo sucio y deprimente, que se encuentra Tijuana, bueno, ustedes ahí, tienen que decirle, a Marina del Pinar, tiene, este, chamba y fuerte, Jaime, su compañero, gobernador saliente, este, pues hizo, en poco tiempo, lo que creyó, conveniente, y ahora Marina tiene una chamba fuerte, junto con, no sé si es alcalde o alcaldesa en Tijuana, no, ustedes alcen la voz, yo también lo que me van diciendo, pero ustedes, sobre todo, entonces, en la mañana, en el desayuno, en Domingo Santo, se llama el restaurante, ahí en la plaza, en Domingo, en la parte alta, un lugar muy agradable, nos trata muy bien, no es barato, no es barato, me encontré a, a Adrián, LeBarón, me pidió, tomase una foto conmigo, la compartí, y no me felicitó, por la tarea que estoy haciendo, pero, me pidió la foto, intercambiamos teléfono, ya está en comunicación, entonces, es muy variado, muy variado, el espectro, y creo que el día de ayer, sí fue un parteaguas, creo que fue muy importante, y cierro esto, para pasar al tema, que convoca a la charla, o por lo menos, que le dio título a la charla, por más que intriguen, que a Iris, que compañeros, no son compañeros, es un compañero, que te insulta, como los de la derecha, no me dice Changoleón, pero otra majadería igual, que te injurian, hablando de un compañero, pues están perdidos, se hermanan con la derecha, dice que compañeros, que como fue muy fuerte, lo que hice ayer, entonces, ay, no pasó nada, son puros gritos, y sombrerazos, ahí sigue, impone, Lorenzo Córdoba, pues sí, una comparecencia, es para ajustarle cuentas, públicamente, a un funcionario, pero el tipo, pues hay quien, o no entiende, o se hace que no entiende, es que quedan, políticamente, heridos de muerte, o sea, Lorenzo Córdoba, al haberle recordado, ese acto racista, infame, brutal, o sea, se oía horrible, en la tribuna, se oía horrible, en cualquier lugar, una cosa, verdaderamente majadera, vulgar, so es, infame, pues yo no me espanto, de las palabras, Dios diablo, cabrón, oye cabrón, no me espanto, de las palabras, perras, no, no es, ahora sí, que como decía, mi ex hermana, no es que me digas perras, sino la perra forma, en que me lo dices, el tipo, es verdaderamente, arrogante, y miserable, Flor de María Hernández, muchísimas gracias, todo mi apoyo para usted, muchísimas gracias, de verdad, estoy muy agradecido, porque ayer, fíjense, ahorita ya van 363 dólares, qué gruesos están, qué generosos son, ayer yo creo que fue récord, pero hoy va impresionante también, y yo no puedo más que agradecer, y comprometerme, cada vez más, y saber el peso, ayer Reginaldo me lo decía, que es mi amigo, que es mi hermanito, mi compañero, de lucha, y me decía, esos cinco minutos que vas a tener, son importantísimos, va a ser la intervención más importante, la cámara, no va a haber otra, tú vas a hacer el contrapunto, o sea, no, como si yo necesitara más, más presión, cabrón, no puedes desperdiciar, nada, que la chica, sí, sí, Reginaldo, estoy consciente, cabrón, y este, porque él sabía, todo el mundo, o sea, sabíamos de la importancia de ese momento, y que no iba a haber otro así, en la sesión, eso era evidente, lo digo sin arrogancia, porque, pues en la cámara, sí, bueno, sí, cuando Porfirio, Porfirio Muñoz Ledo estaba todavía en plenitud, en su buen momento, 2009 estoy hablando, estaba, Porfirio ha sido un orador espectacular, ese hombre solito traía jodido al todo el Senado, de 1988 a 1994, solito, a todos se los traía, a Mecate Corto, era el orador del Senado, destacadísimo, brillante, culto, irónico, mordaz, contundente, este, articulado, una mente privilegiada, entonces cuando llegamos juntos y nos sentamos, así, él a mi izquierda, yo en la derecha, donde me he sentado siempre, en la 24, la curul 24, el otro día me dio risa, porque pedí la palabra para sumarme, a una iniciativa de Maximiano Barbosa, que planteó una muy buena iniciativa, para que a los productores de leche les paguen, creo que mínimo el 40% del valor final de la leche, lo mínimo, y estaba yo ahí con los de Morena, viendo algunas cosas, y entonces pedí la palabra desde la curul, que me quedó a modo, y era la curul 82, y me llamó la atención, porque cuando jugué fútbol americano, yo siempre jugué con él, bueno, jugué alguna vez de tacle con el número 71, pero como ala defensiva, jugué siempre con el número 82, salvo una ocasión en Intermedia, en Destroyers, que tenía un jugador más antiguo el número, ya ni me acuerdo con qué número jugué yo, pero casi siempre jugué con el número 82, ese era el número que usaba, María Morales hace otra cooperacha, se quedó con ganas de decirle más cosas a Lorenzo, no, no, siempre se quedan cosas en el tintero, lo comenté ayer, siempre hay cosa perfectible, tu intervención, pero, este, no, yo creo que dije lo fundamental, sí quería yo decirle, y se me pasó, no me dio tiempo entre las interrupciones y esto, porque siempre, ¿y cómo vas viendo, qué vas diciendo? Si me pasó el tema de que la derecha está diciendo que puede ser candidato a la presidencia, es una zanahoria, lo están usando y luego lo van a tirar a la basura, pero que ojalá lo hicieran, que yo les pondría un monumento, que es el político más desprestigiado, porque subió a presumir el apoyo que había recibido en las redes, por su comparecencia, tiene vergüenza, hombre, es un arrogante, un prepotente, un racista, un clasista, y un desvergonzado, se estaba riendo ahí de las intervenciones, un nada respetuoso, ninguno de nosotros nos estábamos riendo en sus intervenciones, puede ser una forma de tensión también, pero eso no le quita a lo desvergonzado, porque era evidente, ahí se sentía primadona, farsante, farsante, mal ser humano me parece, lo cual es una pena, y entonces les decía, no hemos entrado en el otro tema, que no va a ser tratado muy breve, pues tampoco es que haya mucho que hablar, Big Big Café, muchas gracias, gracias diputado por decirle la verdad al clasista del INE, mis respetos para usted, algún día Dios quiera y usted sea nuestro presidente, saludos de California, muchas gracias, ya saben que yo soy ateo, respetuoso de sus expresiones, pero es el pueblo el que tienen que decidir que yo sea candidato y presidente, me llama la atención algunos que dicen que ya en los medios se empieza a hablar de la posibilidad de que yo sea candidato a la presidencia, porque habían hecho todo lo posible por obviarme, no van a poder, voy a irrumpir, ya estoy, irrumpiendo con toda la fuerza, desde abajo y con el respaldo popular, que esa es la base, con eso, si la gente te respalda, vas a lograr el objetivo, si el pueblo no te apoya, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, así que, entonces no sé cómo trataron los medios, no sé qué haya dicho televisión, no sé qué haya dicho radio, vi una nota por ahí de Ivonne Melgar sobre la comparecencia, que regularmente hace buenas notas, pero me dio la impresión por como vi por encimita que era más una defensa de Lorenzo Córdoba, no porque haya sido yo, pero me parece que en las redes está claro, el contrapunto fue mi intervención, que además fue respetuosa, ahí les decía, la intriga, yo me entero desde que llegué a la cámara, llegué temprano, llegué rayando, ni me fui a desayunar, me fui directo al pleno porque estaba citado a las 10, y entonces me dijeron los de seguridad, que son súper compañeros, trabajadores de la cámara de seguridad, que ya estaba Lorenzo Córdoba, entonces entré al pleno, yo no había desayunado, se me hizo tarde, también por azares del destino, y entonces me enteré que iba a ir primero a la efeméride, entonces dije, si alcanzo a desayunar, entonces me subí en chinga a la fracción del PT a desayunar, y bajé, y ya iba a empezar la sesión, y entonces pregunté, dije, ¿se gusta en el salón de protocolo? Y sí, ahí estaba, le dije a Pedro, me dijo, ya lo fui a saludar, y fui, dije, lo voy a ir a saludar, y fui, y no había nadie, ni un diputado, ni uno, ni uno, ni uno, ni los del PAN, que ahí estuvieron de sus paleros, de su claque, nadie, entonces lo saludé a todos, no estaba él, había ido a hacer una escala técnica, lo esperé, y lo saludé, y cordial, bromeamos, por eso yo estoy sonriendo, bromeamos alguna cosa, y recordó que nos habíamos encontrado en el aeropuerto de Panamá, lo hemos platicado ahí, y tan tan, me preguntan sobre el saco boliviano que yo llevaba, les platiqué la anécdota, ese saco, es el primero que me hizo Beatriz Canedo Patiño, ya murió, diseñadora boliviana, que estuvo mucho tiempo en Nueva York, por cierto, y se regresó a Bolivia, y ahí puso su, su negocio, y ella me platicaba, porque nos hicimos, pues no amigos, pero teníamos buena comunicación, que cuando iba a tomar protesta el presidente Evo Morales, pues con el humilde indígena, con su suetercito, su pantaloncito, ahí como andaba siempre, pueblo, pueblo, ella dijo, no, no, el presidente de Bolivia, no, no, yo lo he visto sin cobrarle, entonces ella le empezó a diseñar los primeros sacos, esos maravillosos, bellísimos, que a York se los destruyeron ahora en el golpe de estado, no le pregunté ahora que lo vi, porque fue muy breve en el intercambio, y luego la cena que hubo yo no fui, la verdad es que estaba, estaba cansado, pues sí me canso, entonces ya no fui, debía haber ido, pero no fui, y, le dije, oiga, oye, porque son igualados siempre, hazme un saco, ¿no?, de, como los del presidente de Morales, saco ahí, no, me dijo, pues esos son del presidente, sí, bueno, claro, no los quiero igualitos, no, no, pero más o menos, ¿no?, no, 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 esos son diseños exclusivos para el presidente, porque ella hacía diseños de, con lana de alpaca, y los bordados son, ella misma decía, es una salvajada, son bordados antiguos, de más de 100 años de antigüedad, y con eso se hacían las aplicaciones estas maravillosas, ¿no?, que los hace, son muy bellos, a mí me gustan, yo no sé por qué aquí nadie, ningún diseñador, diseñadora, ha hecho algo, con nuestros propios textiles, que hay maravillosos, yo alguna vez le planteé a la hija de Juan Torres, el artista plástico de ahí, de Morelia, de Capula, Michoacán, que está en las Catrinas, llevo las Catrinas ahí a Capula, pero no me han hecho caso, total, que, ya ven que soy insistente, entonces platicaba eso, y por eso estábamos riendo, porque, yo puedo ser simpático para platicar, estoy chingui chingui hasta que, está bien, está bien cabrón, te hago uno, y entonces ese fue el primero que me hizo, es muy bonito, pero cuando me lo dio, yo me decepcioné, porque, a mí me gustan con los vivos rojos, así, unos chingones, el compañero, Evo Morales, y, y entonces tuve chingui chingui, que me hicieron uno rojo, me hizo, tres o cuatro, me hizo uno con rojo, pero azul, el, el, el saco es azul, de, este, de alpaca, por cierto, ahora que me lo puse, ya tenía ahí polilla, cabrón, que afortunadamente no le alcanzó a hacer daño, pero sí tengo que revisar la ropa en la casa, que nos cayó polilla, y se chingó varios aguayos, y se chingó varias cosas, fue terrible, bueno, total, que, volví a insistir, que me hicieron uno negro con rojo, cabrón, y me hizo ese que parece de padrote, así, vampiro, que te tienes que alzar el cuello, y que traigo el cuello de tortuga, eso lo se puede usar con mucho frío, porque la alpaca es muy caliente, y luego con su cuello de tortuga, está cabrón, entonces estaba platicando eso, entonces, pues, se rieron, yo me reí, la chingada y tal, y entonces esa foto, la andan usando, ese gesto de, pues, de educación, de bonomía, porque lo que le dije es, no son diferencias personales, son diferencias políticas, hay quien hace las diferencias políticas personales, pero no debe hacerse así, yo, va a un debate duro, pero no es personal, Roberto Ackerman, muchas gracias Roberto, no eres nada de John Ackerman, este, no es personal, bueno, pues, hay gente que se dice, son apoyadores de Claudia Sheinbaum, la neta, y entonces como les arde, lo que pasó ayer, en vez de hablar de las fortalezas de Claudia, que tiene muchas, se ponen a intrigar, se ponen a denostar, se ponen a descalificar, una batalla importante, en favor del movimiento, porque dirán misa, pero lo de ayer, fue en favor del movimiento, en favor del pueblo, en favor de la gente, aunque les parezca que lo único, que verdaderamente hubiera valido, es que ahí hubiese presentado su renuncia a Lorenzo Cordero, sean ridículos, es absurdo, están planteando necedades, entonces compañeros, empezaron a subir fotos del compañero presidente, con Fox, con el propio Lorenzo Córdoba, con este, con Alito Moreno, en Palacio Nacional, ahora como compañero presidente, además muy cordial, sonriente, la chingada, una selfie que se tomaron, o sea, por favor, no, es, es este, es una intriga muy barata, no, y una forma muy mezquina, se hermanan con la derecha, se hermanan con la derecha, y ni así, pues me quitan el buen humor que traigo, fue formidable la jornada de ayer, por cierto, Paco, ay, creo que hice de todo, saludos, desde, Oxnard, California, aquí, piscando la fresa, puro idioma mixteco, gracias por defendernos, por no hablar bien el español, como no los voy a defender, cabrones, si, pues su lengua materna es el mixteco, y cuando hablamos otro idioma, pues lo hablamos, hay quien es muy chingón, y ustedes hablan el inglés bien, y hablan el mixteco, y hablan el español, pero, yo, medio hablo el inglés y mal, entonces parece uno bobo, no, este, pues sí, es así, no es que uno sea tonto, sino que tu lengua materna es otra, pues ponme a hablar alemán, no digo nada, pero no, este, pues es, es una canallada, es ignorancia, pero en el caso de Lorenzo Córdoba, es racismo, porque a veces cuando uno es ignorante, pues se burla de quien habla mal, porque uno es ignorante, y no sabe el esfuerzo que la gente está haciendo, este, no sabe que es bilingüe, no sabe que su lengua es otra, no sabe, es ignorancia pura de uno, es pura tontería, pero cuando lo haces a sabiendas, cuando tú has hablado otro idioma, cuando sabes el esfuerzo de tener que manejar por lo menos dos lenguas, y que la tuya, hablar bien la tuya, yo le decía hoy en la mañana, a Emma, yo decía, Aiga, yo vengo de una familia muy humilde, muy humilde, y por supuesto que se burlaban mis amigos, Aiga, no es Aiga, cabrón, oh, que la chinga, y además, y Aiga, oh, que la chinga, ¿no? Y se súper burlaban, por supuesto, y a mí me fue muy difícil quitarme el Aiga, ¿no? Aiga ha sido como Aiga ha sido, me fue muy difícil, pues esa es una forma de hablar del pueblo humilde, ¿no? Y claro que hay que hablar bien el idioma, Alberto Medellín, ¿qué se puede hacer para que no nos roben en Nuevo Laredo cuando cruzamos, nos extorsionan? Yo sé que en las fronteras está haciendo un esfuerzo ahí Horacio Duarte fuerte de ir modificando las cosas, hay que hacer la denuncia, hay que hacer la denuncia, hay que pasarme los datos, yo, los casos que me han dicho Horacio ha intervenido y están haciendo un trabajo, no es nomás que hable, no, es una cosa, son la misma gente que ha estado siempre, no vas a correr a los trabajadores que son ahí los trabajadores, esté el gobierno que esté, pero sí vas a presionar para que esas prácticas desaparezcan, hay complicidades fuertes, la entrada no se dejen, segundo, denuncien, la mayoría de la gente tiene mi teléfono además, entonces no se dejen, no, había algunos que venían en caravana, inclusive por las cosas del narco también, sí, no está siendo fácil, entonces les decía yo sobre hablar, claro, es muy difícil, estos hombres ahí chingándole durísimo a la fresa y todavía me cooperan, a la pizca de la fresa, que es una madriza, el trabajo en el campo, son súper, nuestro pueblo es muy trabajador, y sin agravio de nadie, sin agravio, no me lo tomen a mal, nuestro pueblo es muy trabajador, punto, y el pueblo oaxaqueño, ay cabrón, se destaca fuerte, sobre, con su capacidad de trabajo, son gente muy esforzada, muy esforzada, muy reconocida, por su enorme capacidad de trabajo, y entrega, en el mismo, está cabrón, o sea, ya que estoy leyendo Guerra en el Paraíso, me da una rabia, una tristeza, la manera en que, Fernanda me lo comentaba, pero a veces lo comentan así, muy por encima, como si uno supiera a detalle, aunque decía que habían hecho atrocidades, ella trabajó mucho en Guerrero, pueblos enteros, fueron, hay un fusilamiento de dos jovencitos, de 16 y 15 años, que son hechos reales, no están novelados, son hechos reales, Juan Valdés, no le había felicitado por su excelsa participación de ayer, duro contra los paneaguados, duro a favor de nosotros, el pueblo, nuestro charro negro, próximo presidente de Noronha 2024, muchas gracias, esto es terrible, hombre, el ejército ocupando, y las dos maniobras, por un lado, haciendo caminos, clínicas, escuelas, tiendas con azupo, que eso desapareció, deberíamos retomar esa experiencia del abasto popular, a través de con azupo, o como le quieran llamar, para el pueblo, para el pueblo pobre, yo crecí tomando leche de la con azupo, yo crecí consumiendo muchísimos de los productos, como arroz, frijol, azúcar, la leche de sabor a chocolate, que tenía la con azupo, esa casi nunca me la compra mi abuela, nosotros no teníamos para muchos lujos, y ese era un lujo, Juan Alonso, usted sabe si Broso y Lore tienen algo personal contra hablo, si alguien les da órdenes de atacarlo, es obvio que es un asunto político, serás carga o salen desplego, es un asunto de dinero, hombre, ahí Silvano Aureoles y Roberto Madrazo y otros hicieron lo de Látinos, ellos están ardillas, fueron afectados porque cuando cambia el gobierno, dejaron de darle los millones que les daban, a ellos y a Televisa, entonces los corren de Televisa, ya no les serán útiles, Ana Luisa Rosales Ramírez, editorial de Guerra en el Paraíso, sí, Guerra en el Paraíso de Montemayor, exactamente, exactamente, terrible, el libro no me gusta como está redactado, me parece que no es afortunada su redacción, pero los hechos que plantea son terribles, terribles, contra Génaro Vázquez, empieza con el asesinato de Génaro Vázquez y luego seguro terminará con el de Lucio Cabañas, está planteando ahí todo el problema, y las dificultades internas de la unidad, del movimiento guerrillero, del sectarismo, de la desconfianza, de la necedad, de la mezquindad, que lamentablemente es muy humana y siempre está ahí presente. bueno, vamos al tema, porque se nos va a acabar el tiempo, ya se nos acabó, y no hablado de la visita del compañero presidente a Nueva York, que va el próximo lunes, pasado mañana, ahí va a estar, nunca un presidente de la república había generado de la gran comunidad de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos, tanto interés, yo creo que va a ser fuerte la concentración de mexicanos, mexicanas, respaldándolo, va a la ONU, encabezará, presidirá temporalmente el Consejo de Seguridad de nuestro país, y va para allá a dar un mensaje a la ONU, y los compatriotas en Estados Unidos están volcados al recibimiento, haciendo una fiesta de su presencia, y además como ya está en mejor situación sanitaria en Estados Unidos, yo creo que va a haber una concentración importante, es una muestra del cariño, del respaldo, del respeto, del reconocimiento, absolutamente merecido y bien ganado el compañero presidente, que con tanta dignidad y con tanta firmeza defiende a la patria, y los intereses de nuestro pueblo, va a ser un hito, va a ser un momento, un hecho histórico, importantísimo, y la gente está volcada, ya comentaremos. Va a ser muy importante además el discurso del compañero presidente, en eso es, él lee los discursos y los prepara, con mucho, Jesús Zavala, muchas gracias por tu cooperación, la verdad es que, este, a ver, vamos a leer algunos acá, para que no se pongan, eres un gallo, este es un gallo fino, patea con las dos y una navaja, dice Raúl Bilbao, muchas gracias, Pérez, aquí Gilbert Sánchez, diputado, se debe poner atención, a la aplicación de los recuerdos de la reconciliación del Istmo, está muy bien, yo voy, voy a ir a Nueva York, dice Rosario, José López, es cómodo vivir, de los impuestos, de los mexicanos, pregúntale, aquí por ejemplo, es un insulto, el tipo, y todos los políticos, pues vive de los impuestos, y es cómodo, porque no lo haces José López, eres más bien un despolitizado, que no reconoces quien está trabajando en bien de la patria, tiene derecho, tenemos derecho a un ingreso, porque le servimos al pueblo y al país con honestidad, con patriotismo, con compromiso, jugándonos la vida, lo cual tú nunca harías, porque no defiendes ni siquiera tus derechos, despolitizado y un desclasado, que promueves las visiones de la derecha, para plantear la simplonería, todos son iguales, todos son lo mismo, y no ver la diferencia abismal que hay entre los gobiernos, que hubo del PRI, el PAN, y el del compañero presidente López Obrador, en este movimiento hay de todo, acaba de afiliarse a Morena, Manuel Espino, expresidente de Acción Nacional, que estuvo muy confrontado con el tomandante Borolas, y hay quien se molesta, es de derecha, sin duda, sin duda, aportó para que ganáramos la presidencia de 2018, sin duda también, este movimiento tiene gente desde la derecha hasta la izquierda, y nosotros no debemos ser sectarios, lo que debemos hacer es impulsar las cosas hacia la derecha, hay gente que viene del PAN, y que ha sido extraordinaria, les he puesto el ejemplo de Bernardo Batis, de Mauro González Luna, y hay gente que viene del PAN, que es Culebra, y hay gente que viene de la izquierda, y que eso no le quita lo mezquino, lo inconsistente, entonces, la verdad es que esta visión así, de descalificación, de majadería, es en el mejor de los casos, pura envidia, José López, ¿no será portillo este amigo? Meléndez Paul, saludos desde San José, California, con todo, y la garra de León, para desterrar la corrupción, arriba de la 4T, María Consuelo Zambrano López, buenas tardes, noches, saludos, felicidades por decir a Lorenzo Corral, lo que es, fíjense, hay compañeros, por ejemplo, Gilberto Sánchez, diputado, se debe poner, ya lo dijiste, este, bueno, lo pone 20 veces, Vences Rodríguez, Dante, es diputado, tiene que ser candidato para el 2024, pues eso estoy haciendo, así que sin miedo al éxito, fíjense que hay compañeras, compañeros que están ahí, este, se intrigando, como les decía, como si no hubiera sido importante, de cara a la nación, decirle lo que la gente piensa de él, que además eso es obvio, ¿no? Y más de uno de los que descalifica, no tendrán el valor de decírselo de frente, si se lo encuentran, no tendrían el valor, entonces, es importante, son procesos de politización, Emiliano Díaz dice algo, Mauricio Montemayor, no sé si me va el éxito, exacto, Francisco Estrada, yo quisiera a usted, presidente, yo también quiero Guadalupe, Guadalupe Ortega, buenas noches, el cuervo sagrado de plata, un gusto, leerte acá, muchas gracias, se disfrute lo que se gana honradamente, exacto, Antonio Ramírez, así es, y vaya que lo disfruto, y vaya que trabajo, o sea, hoy estoy aquí, tranquilo, porque no salió el vuelo de Tijuana, si no estaría transmitiendo desde Tijuana, y mañana era el día que nos íbamos a tomar, Emma y yo, para celebrar su provecta edad, jueves, viernes, sábado 6 de noviembre, aquí está, vamos a las efemérides, se promulga, se promulga el acta solemne de la declaratoria de independencia de la América septentrional, por el primer congreso de Anáhuac, sancionado en el palacio de Chilpancingo, encabezado por el generalísimo José María Morelos y Pavón, tengo ahí un libro sobre el congreso de Chilpancingo, que debo revisar, tantas cosas que tengo por leer, pues un día como hoy fue, sábado 6 de noviembre, o sea que nuestro país andaba siendo escorpión, en 1860, Abraham Lincoln es elegido presidente de los Estados Unidos, también un día como hoy, fíjense, en su primer periodo no hubo el segundo, porque, o no sé si lo acaban de reelegir cuando lo mataron, eso no lo tengo, no lo recuerdo con claridad, 1911, Francisco Madero protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, también un día como hoy, Chamoy Acevedo, muchas gracias por tu cooperación, Chamoy, qué fuerte, fíjense, dos presidentes, uno, el de Estados Unidos Abraham Lincoln, y el otro Madero, uno es elegido, el otro toma protesta, y los dos mueren asesinados, así es que, 6 de noviembre no era precisamente una buena fecha al parecer, por lo menos no para ellos, aunque todos vamos a morir, invariablemente, eso es inevitable, 1970 muere el gran Agustín Lara, acabo de comprar un libro, les dije que lo encontré en Cuitseo, tenía una feriecita al libro, y había cosas interesantes, compré dos libros, una novela de Oliver Stone, el cineasta, y este de Agustín Lara, que tiene una edición rara, pero me llamó la atención, porque no he visto mayor cosa sobre él, compositor mexicano, autor de Solamente una vez y María Bonita, y hoy es el Día Internacional para la Prevención de la Explotación, del Medio Ambiente, en la Guerra y los Conflictos Armados, por cierto, estuve en la Embajada Saharauí, yo no recordaba que llevan ya otra vez años en guerra con Marruecos, que no quieren respetar su soberanía, y les están robando nitrato y riquezas naturales, pesqueras y tal, entonces, muy delicado el asunto, María Morales, muchas gracias, no solo es el trabajo del presidente, sino que hay personas que tienen que cambiar, también claro, claro, yo les digo que quieren un cambio, pero no quieren cambiar, quieren un cambio, pero quieren que las cosas se resuelvan solitas, estas cosas de mezquindad, por ejemplo, en el movimiento deben desaparecer, de intriga, hoy, la diputada Zavala, que es, fíjense, yo fui a saludar a Lorenzo Corba, a pesar de que somos compañeros diputados, no me he cruzado con ella, creo que nunca, si he cruzado, cruzado, nunca, y fui a reclamarle a Jorge Herrera, pero no estaba, entonces hablé con Elías Lisha dos veces ayer, fui a su bancada, fui a reclamarle bien, en buenos términos, pues que ahí estaba, que no tenían razón, Ricardo Torres, gracias siempre por dejar a los pañaguados, bien, no alcanzo a ver, bien educados, muchas gracias y muchísimas gracias por tu generosa cooperación, sí, les voy a dar su medicina toda la semana que entra, no se las pierdan, tengo un par de bombas, una para quitarle lo insolentes, pero tengo una bomba ahí que les voy a soltar en la tribuna, equivalente a la que les solté a Lorenzo Córdoba, de ese calado, para que me sigan tocando, los de estos aterciopelados, bueno, entonces, les decía yo, me encontré a Margarita, pues de frente, con la diputada Zavala, y la saludé, como si fuese yo transparente, se dicen, educados, tenemos diferencias abismales, y los encontronazos que faltan, pero otra vez, no es personal, yo a la señora, a mí en lo personal, yo, o sea, no le deseo ningún mal, que paguen, por los crímenes que han cometido, pero yo no le deseo, no le tengo animadversiones, alto mandante Borolás, no hombre, o sea, personalmente, a mí el tipo me tiene sin cuidado, son lo que representan, lo que se combate, Juan Alonso, este comentario es súper importante, que lo diga, el América será campeón en 2021, gracias, y cuando usted sea presidente, promueva mucho el deporte, Juan Alonso, a lo mejor te vas a tener que esperar, así como el compañero presidente, tuvo que llegar, para que el Cruz Azul fuera campeón, a lo mejor te va a pasar igual, así que tienes que meterle garra, para que yo sea presidente, si no el América va a andar valiendo bolillo, fíjense que voy a confesar, debo reconocer, que cuando era niño y joven, yo fui americanista, que barbaridad, es verdad, yo no le iba a las chivas, le iba a la América, y era, compré, les platiqué, hombre, Borja, que fue un, este, goleador mexicano, centro delantero, de la América, no hombre, pues era mi ídolo, y luego salió una revista, que se llama Borjita, y eran, pues así, caricaturas de Borjita, no, no, los tenía todos, cabrón, los compraba, yo de, niño, los compraba todos, y se los presté a un amiguito, y no me los regresó nunca el cabrón, o sea, no sé si valgan algo, algún coleccionista, pero no sé cuántos números habrán salido, 20, yo los tenía todos, en fin, le platicaba, yaima, con eso termino, que el primer disco que compré, fue el de los Rolling Stone, Sticky Fingers, creo que se llama, donde viene Azúcar Morena, Brown Sugar, Brown Sugar, y viene lo que se tituló en español, como Ecos de mi Onda, y saldrás en Zucar Chat, y está teniendo que se lo lees, a ver, uy, además fue una cooperación, súper generosa, de Daisy, usted tenía, usted tiene, ah, usted tiene los pantalones, hasta para prestar, dice, haya, pero debe decir, hasta para prestar, muchas gracias a Daisy L, además, por su generosa cooperación, se me van de repente algunos, porque además, sí, aquí lo tengo, ah, no, este es de Ricardo Torres, que sí lo leí, y acá está el de Daisy, exacto, es que se me van, ya va en ochenta y, quinientos ochenta y dos, otra vez anda cerca de, ayer ya no sé en cuánto acabó, pero estaba así también, este, no, ayer creo que llegó como a setecientos, una locura, y hoy, qué bárbaros, no, muchas gracias, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, son muy generosos, no tengo más que agradecimiento para ustedes, acá se atoró, cuando empiezo a, dice, dibutado, Salos tiene que ser candidato para el veinticuatro, con el pueblo, se puede exacto, solo con el pueblo, si el pueblo no me apoya, me chupa la bruja, saludos, menciones, para todos, es saltillo, Coahuila, alcancé unos minutitos, pues ya, se debe poner atención, ya, no, es que acá rato me sale, hombre, dice, yo creo que el señor Pablo jugará un papel igual de grande en la ONU, como en su momento el gran comandante Chávez, y como en su, sí, dijo el huele a sufre, efectivamente, usted, ¿qué opina? Sí, así va a ser, y como el Che, el Che tiene una intervención espléndida, y el gran Fidel Castro, ni se diga, odiados por la derecha, amados por su pueblo, amados y respetados, reconocidos por sus pueblos, sí, no, no, va a ser una intervención histórica, compañero presidente, pues como fue su visita con Donald Trump, Rafael Hernández, dice, el consulado de Santana, California, no está liberando citas, ya tengo un mes y medio intentando, piensen, llama el martes o el miércoles, y les llamo y nada, Santana, California, te ofrezco Sticky Finger, de 1971, sí, yo creo que yo lo compré, primero, no se me vaya el comentario de Rafael Hernández, te ofrezco hablar a la cancillería, para comentar los problemas que hay, me van a decir que es por la pandemia, la chica, pero que lo resuelvan, de 1971, 71, mira, yo creo que yo lo compré como en 1974, a lo mejor tenía 14 años, o 75, no sé en qué año lo habré comprado, en 73, no sé en qué año, pero me gustaba muchísimo, Azúcar, Morena, y hay otra canción, la de Cosemión de ahí está, pero hay otra canción que viene ahí también, famosísima, que fue muy popular, Dante Salazar, muchas gracias por tu cooperación, que me gustaba muchísimo, fue el primer disco que compré, ve nada más esta cooperación, Fidel Beltrán, ya me iba yo, y ya creo que otra vez se alcanzó, o se rompió el récord de ayer, Esteban Santiago, gracias por defender al más querido de los presidentes, me gustaría, fuera el sucesor de la Mixteca, y a mucha honra, José López, muchas gracias, otro que no puso nada, pero cooperó Vicencio Hernández, Vicencio Hernández, también muchas gracias por su cooperación, qué me está pasando, los que se me habían barrido, Martínez Brothers, Lance Capino, como se diga, saludos desde Seattle, Washington, orgullosamente indígena, arriba Oaxaca, futuro presidente, muchas gracias, con todos los compañeros y compañeras migrantes, apoyando, les agradezco muchísimo, llegamos hoy a 712 dólares, para rabia de la derecha, y de algunos disque compañeros hermanados, con la derecha, que se la pasan entregando, en mi contra, miren, si algo me pasara, yo me iría, tranquilo, porque habría logrado el privilegio de generar, de motivar el cariño del pueblo a mi persona, para mí eso es una, es un timbre de orgullo mucho mayor que cualquier cargo, claro que me gustará ser presidente de la república, y que será el más grande de los honores que yo pueda vivir, políticamente hablando, en cuanto a responsabilidades públicas, es el más alto cargo que puedas tener como mexicana, como mexicano, y por supuesto que no me adorno, que no me importa, o sea, tengo esa legítima ambición, para servir a la patria, pero si no se diera, soy un hombre feliz, estoy muy contento, del respaldo, que recibo de todas y todos, y que no tiene que ver solamente con lo monetario, que siempre es importante, sino con todo el respaldo, lo queremos de presidente, señor Noroña, dice Lidia Huerta, ánimo patrón, dice Israel Holguín, lo apoyamos desde Chino, California, faltan mil likes, dice Mareli Villalobos, Noroña, el mejor diputado, dice Mateo Santana, usted ya está en la historia de México, dice Raúl, Castillo, sí, y sin embargo, luego las cosas se olvidan, personajes tan grandes como el nigromante, como el propio Ricardo Flores Magón, como tantos, como Juan Álvarez, un patriota extraordinario, que han quedado en el olvido, y muchos más, María Carrizales, gracias, tu voz es de muchos mexicanos, ¿quién? Gerardo Ramírez, Gerardo Ramírez, sí, bueno, sí, gracias a los que le mandaron felicitaciones, a Ema, mañana, mañana llega provecta edad, y otra pregunta, que por qué no representas, dices que le gusta mantener un bajo perro, se pone ardilla, dice que le gusta mantenerse bajo perro, perfil, pero en realidad necesito ponerle un banquito aquí, para que la vean, si no, no, si no, no alcanza, no, creo que, sí, de repente hay algunas, ahí, ahí aparece, pero, ¿quieres darles un saludo? Nada más así, ahí viene, ahí viene, para que vean, un saludo rápido, besos, acá en YouTube, saludos, ahí está, ya los saludó, para que no digan, Axel Galicia, debería dar clases de historia, mis respetos, saludos, he dado clases, pero hace mucho que ya no, de historia, di en preparatoria, y en una universidad privada, este, de sociología, de antropología, di, de técnicas, de investigación, me gustaba, me gustaba, dar clases, hace mucho que no doy clases, ya ven que Lorenzo Córdoba, con eso nos despedimos, ya nos alargamos mucho, ya estamos en 77 minutos, Lorenzo Córdoba decía, que daba clases gratis, en la UNAM, pues si es que pagan 100 pesos la hora, por eso no las cobro, es un desvergonzado, desvergonzado, bueno, nos vemos, nos vemos mañana, mañana, o que es cumpleaños de Emma, ella sabrá, este, regalarles la hora de 6 a 7, mañana, este, ahí está, ya dijo que sí, entonces nos vemos mañana, mañana transmito desde aquí, mañana nos vamos a ir a la montaña, yo quería estrenar botas hoy, nada, no me quedaron las pinches botas, Emma sí ya trae sus bots acá, de 800 mil, millones de pesos, este, y luego ya les anda dando navajazos, para decir que la suela ya está lisa acá, no es cierto, la molesto, Juan Alonso, cuando venga a Matamoros, está molido, y pasa hace rato que no voy a Matamoros, aquí tiene su casa, muchas gracias, bueno, saldré del envío a usted, voy a invitar a ver la pelea del Canelo, ándale, Dios lo bendiga, muchas gracias a su familia, no, ya nos vamos todos, que disfrutes la pelea, no sabía que hoy peleaba el Canelo, nos vemos, justo decían, hasta los boxeadores se saludan, y se van a partir la crisma, este, se saludan con caballerosidad, y estos, ahí haciendo intrigas, porque fui a saludar a Lorenzo Corba, intrigantes es lo que son, igual que los derechosos, les digo, hermanados con la derecha, son gente derecha en realidad, disfrazada, bueno, pues el movimiento tiene gente derecha, nos vemos, que descansen, ay caray, Fidel, si dije, de Fidel Beltrán, ve nomás, que cooperación de Fidel Beltrán, si no te había dicho, qué barbaridad, porque ahorita que le apliqué para, para finalizar, generosísima cooperación de Fidel Beltrán, llegamos a 752 dólares, no sé cuándo, chingón, Noroña, dice aquí Daisy, muchas gracias, además de la cooperacha, son insidiosos, exacto, no, como no soy cuenta chiles, ni me entero nunca, de cuánto entra, de cuánto no, y tal, pero ayer me llamó la atención, porque fue impresionante, y hoy otra vez, ayer también era más de 700 dólares, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, vamos a ver cuándo se entraron hoy, 25 mil 475, con razón, cabrón, hombre, ahora sí se rompió, récord, qué fuerte,